La lucha climática es lucha de clase. Ya sabemos que el cambio climático es real, que va a ir a peor y que no se está haciendo prácticamente nada para frenarlo. Pero hay algo más, algo que poco se comenta en la televisión, redes sociales o cumbres climáticas. Las personas más perjudicadas por el cambio climático van a ser las personas más pobres. Un cambio climático que están causando mayoritariamente las personas más ricas. O lo que es lo mismo, la lucha climática es lucha de clases. Durante los incendios de California en 2018, Kim Kardashian y Kanye West contrataron bomberos privados para proteger su choza y las de sus vecinos, algo que también hicieron los hoteles de cinco estrellas y otras personas ultra ricas. Es decir, no todo el mundo estaba igual de protegido contra el fuego. Si tenías dinero, lo estabas más. A esto nos referimos cuando decimos que la lucha contra el cambio climático es lucha de clases, porque quien se va a comer las peores consecuencias de él van a ser las personas más pobres. Algo parecido pasó en Ciudad del Cabo cuando una conocida instagramer subió una foto tomándose un baño a pocos días de que la ciudad llegara a su día cero, ese día en que los grifos quedarían completamente secos por la escasez de agua. Cuando la subió en Ciudad del Cabo había durísimas restricciones de agua. La chica pidió perdón en cuanto lo supo y borró la foto, pero quedó claro que a la hora de recibir el cambio climático también hay clases. Estas son dos de las más mediáticas, pero hay más muestras. En Estados Unidos, con los huracanes Katrina y Harvey se vio claro que los desastres climáticos afectan de forma distinta según la clase social. Con el huracán Harvey, los barrios con menos ingresos fueron más castigados que los de mayores ingresos, debido a que las familias más pobres vivían en las zonas de Houston más propensas a inundarse. Las familias con bajos ingresos también tienden a vivir más cerca de las zonas industriales, lo que les deja en mayor riesgo ante los vertidos tóxicos de las fábricas que ya sabemos que ocurren tras las tormentas. Además, las familias con bajos ingresos están más expuestas a sufrir dificultades económicas después de una catástrofe natural, ya que no suelen tener seguro ante este tipo de desastres. El periodista experto en asuntos climáticos David Wallace-Wells, cuyo libro La tierra inhabitable nos está siendo súper útil para estos vídeos sobre el cambio climático, lo describe así. En las décadas que vienen, muchos de los horrores climáticos más duros van a golpear a aquellos menos capaces de protegerse y recuperarse. El problema es grave dentro de los países, incluidos los ricos, donde los pobres son los que viven cerca de marismas, pantanos y otras zonas inundables, espacios inadecuadamente preparados con las infraestructuras más vulnerables. Otro ejemplo es que en Texas unas 500.000 personas viven en las llamadas colonias cerca de la frontera con México, sin los sistemas de drenaje adecuados para hacer frente a las inundaciones. Por otro lado, los países que más se van a calentar van a ser los que menos han contribuido al calentamiento, lo que Wallace-Wells llama ironía y crueldad climáticas. La brecha es aún más aguda a nivel global, ya que los países pobres van a sufrir más en nuestro caluroso nuevo mundo. Con sólo una excepción, Australia, los países con pips más bajos son los que más se van a calentar. Esto a pesar de que el sur global ha contaminado mucho menos la atmósfera. Esta es una de las muchas ironías del cambio climático que más bien deberían ser llamadas crueldades. Un informe de la ONU de 2018 advertía que el cambio climático es una de las causas principales del aumento del hambre a nivel global, debido a los eventos climáticos extremos, la desertificación, degradación de las tierras cultivables y creciente escasez de agua. El 2017 fue el tercer año consecutivo en que el número de personas que pasan hambre globalmente aumentó y dice que lo seguirá haciendo si no se detiene el cambio climático. Obviamente a quien primero afecta la hambruna es a las personas con menos recursos, por lo que los impactos van, de nuevo, a quien menos tiene. Este otro estudio denunciaba que el primer país en industrializarse y producir gases de efecto invernadero masivamente el Reino Unido no será de los más afectados. Sin embargo, países menos desarrollados con emisiones totales mucho más bajas, como la República Democrática del Congo, vivirán los mayores impactos. Se calcula que la RDC sufrirá el doble que el Reino Unido. Y este informe de Public Citizen alerta del peligro del calor extremo para los trabajadores. En los últimos años el trabajo a altas temperaturas ha acabado con la vida de 783 en Estados Unidos y ha herido seriamente a más de 69.000. Se prevé que para 2050 sean más de un millón los trabajadores que curren 30 días o más al año en temperaturas de alto riesgo. Esto sólo en Estados Unidos. Este otro informe de un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford concluyó que hay regiones del norte como Canadá, Rusia o Groenlandia que se van a ver beneficiadas con el calentamiento, van a aumentar sus tierras cultivables y productivas. De hecho, parece que Rusia ya se frota las manos pensando en una Siberia descongelada y verde. En las latitudes medias, países como Estados Unidos, España o China pueden llegar a tener un PIB per cápita un 50% más bajo del que tendrían si no hubiera cambio climático. Pero los que van a recibir la peor parte van a ser los países cerca del Ecuador, en África Central, América y el sudeste de Asia. Estos países pueden llegar a tener una pérdida del 90% de su PIB per cápita respecto al que tendrían sin cambio climático. Los refugiados climáticos de los que ya hablamos vendrán de estas zonas más castigadas y pueden llegar a ser hasta mil millones de personas para el año 2050. Y cuando estos migrantes llegan a los países menos perjudicados, que ya hemos visto que son los que más han contribuido al calentamiento, ya sabemos lo que pasa. Discursos de rechazo, militarización de fronteras y encierros en jaulas infrahumanas. El conocido clérigo sudafricano Desmond Tutu denunciaba hace poco que la adaptación al cambio climático no es lo mismo para todo el mundo. Para mucha gente en los países ricos la adaptación será un proceso libre de sufrimiento. Suavizarán el golpe con sistemas de calentamiento y enfriamiento. Pueden adaptarse al clima extremo con un clic en el termostato. Ante la amenaza de inundaciones, los gobiernos pueden proteger a los residentes de Londres, Los Ángeles o Tokio con sofisticados sistemas de defensa. Ahora consideremos lo que la adaptación significa para las personas más pobres y vulnerables del mundo, esos 2.600 millones viviendo con menos de 2 dólares internacionales al día. ¿Cómo podrá una empobrecida campesina de Malawi adaptarse cuando las cada vez más frecuentes sequías corten la producción? Quizás recortando la ya inadecuada nutrición del hogar o sacando a sus hijos de la escuela. ¿Cómo lo hará un vecino de las barriadas más pobres de Manila o Porta Prince que duerme sobre tortos de plástico para adaptarse a las amenazas de ciclones más intensos? ¿Y cómo se supone que la gente que vive en los grandes deltas del Ganges o el Mekong se tienen que adaptar a las inundaciones de sus hogares y sus tierras? Y remata. Dicho sin rodeos, las personas pobres están siendo castigadas por un problema del que no son responsables. La huella de carbono de una campesina de Malawi o un chabolista en Haití apenas se registra en la atmósfera terrestre. Tutu, que como sudafricano sabe de lo que habla, utiliza la expresión aparheit de la adaptación. Dejar a los pobres del mundo hundirse o nadar con sus escasos recursos ante la amenaza del cambio climático es moralmente incorrecto. Desgraciadamente el Human Development Report de 2008 demuestra contundentemente que esto es precisamente lo que está pasando. Estamos yendo hacia un mundo del aparheit de la adaptación. Un reciente informe de la ONU alerta de exactamente lo mismo y señala que también pasa dentro de los países más ricos. Recuerda que cuando Nueva York fue golpeada por el huracán Sandy en 2012, muchos neoyorquinos se quedaron sin electricidad ni atención médica, mientras Goldman Sachs blindó sus oficinas y se autogeneró electricidad. El mismo informe alerta de que los ricos quedarán a salvo y los más pobres serán dejados atrás. También critica que las cumbres internacionales no han servido para nada. 30 años de convenciones para hacer bien poco. Desde Toronto hasta Northwick, hasta Río, Kioto o París, el discurso ha sido el mismo, mientras los estados han seguido pateando la lata hacia delante. E igual que Tutu habla del apartheid climático. Los ricos van a pagar su escape del hambre y el fuego mientras el resto del mundo queda condenado a sufrir. Pero es que no sólo quien menos tiene será quien más va a sufrir, sino que quien lo está provocando es, en buena medida, quien más tiene. Hay dos informes, uno de Intermon Oxfam y otro de la Paris School of Economics. Este último firmado por el acreditado economista Thomas Piketty. El informe de Oxfam muestra que el 10% más rico de la población mundial, el 10% top, es responsable del 49% de las emisiones derivadas del estilo de vida. Es decir, de las emisiones que generamos los humanos en nuestro día a día, comida, transporte, ropa, energía, etcétera, el 49% son generadas por el 10% más rico, mientras el 50% más pobre genera sólo el 10% del total de las emisiones humanas de efecto invernadero. El informe de Piketty apunta en la misma dirección. Las emisiones globales de CO2 siguen hoy muy concentradas. El 10% más rico contribuye al 45% de éstas, mientras que el 50% más pobre contribuye sólo al 13%. Y si miramos las empresas vemos la misma dinámica. Un informe publicado en 2017 concluía que el 71% de las emisiones de efecto invernadero parten de sólo 100 empresas. Este estudio ha rastreado las emisiones mundiales derivadas de la actividad humana y ha observado que el 71% provienen de la quema de combustibles fósiles que en primera instancia fueron extraídos y vendidos por una de éstas 100 empresas. Por lo que son una pieza muy importante de todo esto y también una parte muy importante del problema. Son famosas carboneras y petroleras como ExxonMobil, Shell, BP o Chevron, entre otras. Al capitalismo le gusta mucho convencernos de que nosotras podemos parar el cambio climático, responsabilizarnos y señalarnos como causantes del problema. Pero sin un freno a estas grandes empresas no va a cambiar prácticamente nada. Las grandes compañías de petróleo y gas, como bien sabemos, han estado trabajando sin descanso para colar negacionistas del cambio climático en los medios, influenciar gobiernos y bloquear políticas para reducir las emisiones. Está claro que esto de reducir las emisiones choca frontalmente con sus intereses. Estas grandes empresas están invirtiendo en energías verdes, sí, pero también lo están haciendo en proyectos de carbón, petroleros y gasísticos. Es decir, están dispuestas a hacer una transición energética siempre y cuando sigan controlando ellas el cortijo, pero no sin antes haber agotado el modelo energético fósil que durante décadas les ha dado tantísimos beneficios. Algo que ellas quieren, pero que la comunidad científica ya hace años que nos dice a gritos que el planeta no se puede permitir. Por desgracia, la clase política siempre ha escuchado más a los empresarios que a los científicos. En nuestra opinión, el problema es que el consumo de combustibles fósiles está tan arraigado en el sistema económico actual que no es posible acabar con el cambio climático sin acabar, a la vez, con el capitalismo. El profesor y activista George Richman lo resumía muy bien en una reciente entrevista. Se intenta poner un límite a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero los límites son absolutamente incompatibles con el sistema productivista actual. Aunque el síntoma sea el calentamiento climático, la enfermedad se llama capitalismo. Al capitalismo nunca le ha importado el planeta, no va a importarle ahora. Cualquier lucha contra el cambio climático debe partir de una lucha contra el modelo capitalista, sobre todo si no estás en la cima de la pirámide, porque como ya hemos visto, en la lucha contra el clima también hay lucha de clases. Por cierto, los ultra ricos ya están comprando búnkers con equipamientos de lujo preparados para albergar huéspedes durante años. Un pato... Si quieres recibir una de nuestras camisetas o bolsas, apóyanos en Patron. Muchas gracias. 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 Gracias.